¿Te has sentido alguna vez perdido en medio de las expectativas de la sociedad sobre lo que significa ser un hombre? ¿Te has preguntado si estás cumpliendo con un ideal que parece inalcanzable? Si es así, no estás solo. Hoy vamos a explorar cómo el estoicismo puede ser la respuesta que has estado buscando en medio de la llamada crisis de la masculinidad. Un tema que, más allá de la polémica, toca lo más profundo de nuestra identidad y propósito. En un mundo donde las definiciones de masculinidad se han vuelto confusas y a menudo contradictorias, el estoicismo nos ofrece una brújula moral, un camino de vida que nos invita a mirar hacia adentro en lugar de buscar aprobación externa. La crisis de la masculinidad no se trata solo de roles de género, sino de un vacío existencial que muchos hombres sienten hoy en día. Un vacío que, si no se aborda, puede llevar a la desesperanza, la ansiedad y la pérdida de propósito. El estoicismo, una filosofía que tiene más de 2.000 años, propone que la verdadera fuerza no reside en la dominación o en la ostentación, sino en el dominio de uno mismo. Nos enseña que no podemos controlar los eventos externos, pero sí nuestra respuesta a ellos. En una época en la que la masculinidad a menudo se asocia con la fuerza física o el éxito material, el estoicismo nos recuerda que la verdadera fortaleza se encuentra en la resiliencia, la disciplina y la serenidad. La crisis de la masculinidad moderna puede verse como una desconexión con estos valores esenciales. Vivimos en una sociedad que glorifica lo efímero. La riqueza rápida, la fama instantánea, el poder sin responsabilidad. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la verdadera grandeza proviene de vivir en consonancia con nuestros valores internos. Ser estoico significa vivir con integridad, actuar con valentía y buscar el bien común por encima del interés personal. Imagínate por un momento un mundo donde los hombres se midieran no por lo que poseen, sino por la fortaleza de su carácter, por su capacidad de enfrentar la adversidad con serenidad y por su habilidad para liderar con compasión y sabiduría. Este es el hombre estoico. Un hombre que, en lugar de dejarse llevar por los vaivenes de la opinión pública, encuentra su paz interior en la certeza de que está viviendo una vida virtuosa. A continuación, te dejo algunos consejos prácticos. 1. Practica la templanza. La templanza es la virtud que nos ayuda a moderar nuestros deseos y emociones, a encontrar un equilibrio entre el exceso y la carencia. En una sociedad que constantemente nos bombardea con estímulos, la capacidad de autocontrol es más importante que nunca. Vivimos en un mundo que promueve la gratificación instantánea. Desde las redes sociales que nos mantienen conectados las 24 horas, hasta el consumo desenfrenado de bienes y servicios. 2. Practicar la templanza no significa renunciar a todo placer, sino aprender a disfrutar de las cosas de manera moderada y consciente. La próxima vez que te sientas tentado a actuar impulsivamente, ya sea comprando algo que no necesitas, comiendo en exceso o respondiendo con ira, detente un momento y pregúntate, 3. ¿Estoy actuando desde la razón o desde la emoción? La templanza te permite tomar decisiones más sabias, que reflejan tu verdadero carácter y no sólo tus impulsos momentáneos. 2. Acepta lo incontrolable. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la dicotomía del control, que nos enseña a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Muchas veces nos desgastamos mental y emocionalmente, intentando cambiar cosas que, simplemente, están fuera de nuestro alcance. El comportamiento de los demás, el pasado o incluso algunas circunstancias del presente. Aceptar lo incontrolable no significa resignarse a una vida pasiva, sino aprender a enfocar nuestra energía en lo que realmente podemos influir. Nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras reacciones. Cada vez que enfrentes un desafío o una situación estresante, pregúntate, ¿puedo hacer algo para cambiar esto? Si la respuesta es sí, actúa con determinación. Si la respuesta es no, suelta esa preocupación y enfoca tu mente en lo que sí puedes cambiar. Esta aceptación te liberará de una carga innecesaria, permitiéndote vivir con más paz y propósito. 3. Cultiva la virtud. En el corazón del estoicismo está la idea de vivir una vida virtuosa. Los estoicos identificaron cuatro virtudes cardinales. Sabiduría, justicia, coraje y templanza. Cada una de estas virtudes es una guía práctica para nuestras acciones diarias. La sabiduría nos invita a tomar decisiones basadas en el conocimiento y la razón. La justicia nos recuerda la importancia de tratar a los demás con equidad y respeto, sin importar las circunstancias. El coraje nos impulsan a enfrentar nuestras adversidades y miedos con valentía, sin dejar que nos paralicen. Y, como ya hemos discutido, la templanza nos ayuda a mantener el control sobre nuestros deseos y emociones. Cultivar la virtud significa hacer de estos principios el centro de nuestra vida. Cada día, pregúntate, ¿estoy actuando con sabiduría? ¿Estoy siendo justo? ¿Estoy enfrentando mis desafíos con coraje? ¿Estoy practicando la templanza? Este ejercicio diario fortalecerá tu carácter y te ayudará a vivir de acuerdo con tus valores más profundos. 4. Reflexiona Una de las prácticas más poderosas que puedes adoptar es la reflexión diaria. Los estoicos, los estoicos, incluyendo figuras como Marco Aurelio, recomendaban tomar un momento cada día para revisar nuestras acciones y pensamientos. Este hábito te ayuda a mantenerte enfocado en lo que realmente importa y te da la oportunidad de corregir el rumbo cuando te desvíes. La reflexión diaria no tiene que ser un proceso complicado. Puede ser tan simple como dedicar 5 minutos al final del día para pensar en lo que has hecho, en cómo has reaccionado ante las situaciones y en qué podrías haber hecho mejor. Pregúntate ¿He vivido hoy de acuerdo con mis valores? ¿He actuado con integridad y justicia? ¿He mantenido la calma en momentos de estrés? Esta práctica no sólo te ayuda a mejorar cada día, sino que también te permite cerrar el día con una sensación de cumplimiento y paz interior, sabiendo que estás trabajando para convertirte en la mejor versión de ti mismo. 5. Sé resiliente La vida está llena de desafíos, y la resiliencia es la capacidad de enfrentar esos desafíos con fortaleza y flexibilidad. El estoicismo nos enseña que cada adversidad es una oportunidad para crecer. En lugar de ver las dificultades como obstáculos, los estoicos las ven como pruebas que pueden fortalecer el carácter. Cuando te enfrentes a una situación difícil, recuerda que no es el evento en sí lo que determina tu bienestar, sino cómo eliges responder a él. La resiliencia no significa ignorar el dolor o la dificultad, sino aprender a atravesarlos con una mentalidad de crecimiento. Piensa en las adversidades que has superado en el pasado. ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Cómo te han hecho más fuerte? Cada vez que te enfrentes a un nuevo desafío, recuérdate a ti mismo que tienes la capacidad de superarlo, de aprender de él y de salir del otro lado más fuerte y sabio. Estos puntos, cuando se aplican, no sólo te ayudan a construir una vida más plena y equilibrada, sino que también te permiten redefinir lo que significa ser un hombre en el mundo actual. Cada uno de estos principios del estoicismo te proporciona herramientas prácticas para enfrentar los desafíos de la vida con dignidad, fortaleza y propósito. Recuerda, el camino hacia una vida plena y virtuosa comienza con un solo paso. Si este video te ha inspirado a empezar a vivir de acuerdo con estos principios estoicos, te invito a que te suscribas para no perderte más contenido que te ayudará en este viaje de transformación personal. Dale like si crees que este mensaje puede ayudar a otros a encontrar su fortaleza interior y deja un comentario con tus pensamientos o preguntas ¿Cómo aplicarás el estoicismo en tu vida diaria? Estoy deseando leer tus reflexiones y acompañarte en este camino hacia una masculinidad más consciente y poderosa. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!